La dirección de la cárcel de Pedregal en San Cristóbal realizó una jornada con los internos y visitantes, donde al parecer se repartieron por lo menos 500 perros calientes. Pasadas varias horas, 48 hombres y 5 mujeres presentaron síntomas de intoxicación, por lo que fue necesaria la intervención de varios médicos. Por el incidente, algunos menores también fueron trasladados a centros asistenciales. Inmediatamente se fueron atendidos, se les brindó toda la ayuda, en ese momento se encuentran ya fuera de peligro y se está evaluando si el perro realmente fue la causa de intoxicación. Al parecer también hay unas familias de la visita y se está verificando en qué centros se encuentran atendidos para hacerle seguimiento y acompañamiento. La personería de Medellín y la Subsecretaría de Derechos Humanos llegaron al lugar y evidenciaron la situación, que hoy según el funcionario está superada. Fue producto de la actividad interna en el INPE y al parecer se generó como una intoxicación y por eso se está investigando y se mandó al laboratorio los perros. La Alcaldía de Medellín no ha podido establecer el número de menores atendidos en centros asistenciales por esta emergencia.